Estamos en una etapa nueva del Consejo de la Magistratura, que tiene una integración prácticamente nueva, en forma integral, así que la expectativa es que se organice lo más rápido posible y empiece a funcionar en forma óptima, que los concursos se desarrollen lo más rápido posible. Vamos a tratar de modificar los reglamentos de manera que esto sea lo más eficaz, porque los concursos que son demasiado largos tienen un problema que parece que nunca termina, los concursantes sufren muchísimo este trajín y tampoco sirve para cubrir las vacantes, porque las vacantes hay que cubrirlas rápidamente. Y en materia disciplinaria, bueno, tramitar todas las denuncias que nos lleguen lo más rápido posible, ahora hemos creado una subcomisión de seguimiento de las causas de lesa humanidad y que esperamos que se tramite lo más rápido posible también para una conclusión pronta. Esta comisión nació un poco a raíz del juicio político que tuvimos a principios de año al juez Luis Francisco Miret, de la Cámara Federal de Mendoza. Nosotros encontramos que había muchos puntos de coincidencia en el tratamiento de las distintas causas que podían tener vinculación con la violación de los derechos humanos. Entendimos que haber relación causal entre ellas, había que buscar una fórmula de seguimiento que sea lo más eficaz posible para la pronta ilusitación de estas causas. La constitución es clara en este aspecto y no fija ningún plazo, deja en libertad al Poder Ejecutivo para que elija a los candidatos a jueces y envíe sus pliegos al Senado. Así que nada, no me parece conveniente de ninguna manera fijarle plazos al Poder Ejecutivo. Yo estoy de acuerdo con la prueba oral. Tenemos un problema de tiempos también, porque se va a alargar el tiempo que va a transcurrir el concurso. Y tenemos el problema también de cuántos van a pasar a la prueba oral, cuántos concursantes en los concursos que sean de muchos participantes. Hay concursos que se presentan más de 100 personas. Entonces, en la prueba escrita no hay problema, se toman un día en 8 horas, y para todos igual, sean 10 o 20 o 40 o 100. Con la prueba oral se va a complicar en el tiempo. Yo estoy de acuerdo con que haya un examen de ingreso para el Poder Judicial, que se ingrese desde el escalafón más bajo y que haya una verdadera carrera judicial con reglas claras para todos. En eso está contribuyendo la Corte Suprema de Justicia a través de la formación de los empleados. Ha lanzado recientemente un plan de capacitación. Y la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura está también en la misma línea de capacitar a los empleados para que puedan hacer una verdadera carrera judicial. Todavía no se ha logrado una óptima carrera judicial desde el principio hasta lo que se puede llegar a llamar las últimas instancias de secretario, juez, pero estamos en ese camino. Nuestro sistema no es obligatorio, pero creo que debería haber una fórmula de, sin afectar la independencia de los jueces, lograr que estos tengan una capacitación permanente.